El diario El País ha publicado hoy una relación de los municipios madrileños que no descuentan puntos del carnet de conducir cuando sancionan en sus calles. Solo Madrid Capital, Alcalá de Henares, Torre Rodones, Valdemoro, Mostoles y Pinto están conectadas al sistema de la Dirección General de Tráfico que tramita la retirada de los puntos. En el norte de Madrid ningún municipio tiene este sistema implantado y solo en Colmenar Viejo te retiran los puntos porque, como hacen la mayor parte de los pequeños municipios madrileños, remiten directamente los expedientes a tráfico. Alberto Álvarez es el concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico en Colmenar. Generalmente los ayuntamientos sancionan contra el reglamento de circulación o bien contra las ordenanzas de circulación municipales. En el caso de Colmenar no tenemos la ordenanza municipal de circulación como tal y lo que denunciamos es el reglamento y la tramitación de esos expedientes sancionadores es cuestión de la Dirección General de Tráfico. Por lo cual, esa acción que se comete que lleve sanción económica y la retirada de puntos es tráfico el que detrae esos puntos. 16 grandes municipios como Alcobendas o San Sebastián de los Reyes reconocen que no están conectados al sistema de la DGT y que, por tanto, las multas no descuentan puntos. La causa es diferente. Para algunos no son compatibles sus sistemas informáticos con los de tráfico. Otros afirman estar esperando el convenio con la Dirección General y otros no cuentan con recursos ni personal para el procedimiento. Óscar Carreras, jefe de tráfico del Ayuntamiento de Alcobendas. Hay que montar pasarelas a través de unos protocolos, pasarelas informáticas entre los ayuntamientos y su aplicación informática y la de la DGT. Por desgracia, no siempre técnicamente es posible o se está en las condiciones de poder hacer, pero lo cierto es que cada vez más ayuntamientos nos estamos o nos vamos a sumar a ello, porque yo creo que sí que todos estamos de acuerdo en que la retirada de puntos es desde un punto de vista de seguridad vial muy importante. La mayoría de los grandes municipios están ya preparando su conexión al sistema de la DGT, por lo que en pocos meses estas incidencias estarán subsanadas. No incumplen las normas. Algunos ayuntamientos han anunciado que enviarán todas las multas con carácter retroactivo, descontando los puntos correspondientes.